Así estoy Es un gusto estar acá La misión El Calvario y la Iglesia El Calvario para nosotros es realmente una bendición de Dios muy grande Gracias Pastor Elío, Apóstol Me ha tocado el tema desarrollo de la visión causando impacto a nivel nacional e internacional Lo primero es tener un púlpito como este donde uno ni siquiera puede llegar a poder leerle lo Dios mío, esto está solo para alto, si yo chiquitito Yo mido 1.69 pero siempre digo que mido 1.70 Porque 1.69 suena como que uno está en oferta Ustedes saben que voy a necesitar administración personal porque acabo de descubrir que mi esposa es extorsionista Siempre que me llama al celular es para amenazarme y pedirme dinero No sé cuántos tienen una esposa parecida por acá Vamos a tratar de compartir esto pero quiero contarles que Estoy muy contento con la gracia que Dios le ha otorgado al libro en honor al Espíritu Santo Yo quisiera que todos tengan uno, se lo lleven, lo lean Aquí cito algunas experiencias que tuvimos con ustedes Tanto en el Calvario como en aquella convención que tuvimos en uno de los hoteles Cuando el Espíritu Santo se empezó a mover entre las mujeres Era solo de mujeres, me recuerdo y dentro de eso estaban pocos hombres Pero el Espíritu Santo empezó a caer sobre los hombres Era de mujeres y empezó a tocar a los hombres Y cuando yo empecé a llamar a los hombres adelante eran pastores de la misión Y me impresionó como el Espíritu Santo se movió ahí poderosamente Tanto, fue tan fuerte que cuando terminé de ministrar Me bajé, me di la vuelta y me fui a esconder debajo de la plataforma Yo estaba ahí escondido porque era demasiada la presencia de Dios Esa semana estaba el pastor Hugo Hoyos Estaba por aquí, ¿te acuerdas? Elío de Lima, Perú Y nos fuimos a comer con el pastor Hugo Hoyos El apóstol Elío, el apóstol Alex González Y nos invitaron a comer a un restaurante bonito ahí en la zona viva Pero afuera en la... No habían mesas, entonces nos sentaron en las mesas de afuera En la acera que da la calle Y cuando estábamos conversando el Espíritu Santo vino sobre mí Y empecé a sentirme vacío Y yo decía, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento vacío? Si estamos hablando Perdón las palabras que voy a usar Pero estaban hablando los apóstoles De cómo el Señor nos había usado poderosamente a su servidor Yo he de sentirme muy contento de estar usado por Dios De qué me están hablando Y que mire cómo lo usó el Señor Y uno se siente contento La gloria es de Dios Pero la satisfacción es de uno O sea, uno no puede quedarse sin la satisfacción tampoco Porque si no nos queda nada Nos vamos a morir O sea, uno se siente contento de ser usado por Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Alguien una vez me dijo Es que usted, ¿cómo es de creído? Amén, le dije Que si no soy creído, soy incrédulo No sé si me suelen Jesús era bien creído Él decía, yo soy el pan de vida Yo soy el camino, la verdad y la vida ¿Verdad? Él le decía, yo soy la puerta Yo soy el buen pastor Estaba mero creído el Señor A cada rato decía quién era El problema nuestro es que Conocemos quién es el Señor Y a veces no conocemos quiénes somos nosotros Y nosotros no somos nadie Somos alguien en Cristo Jesús, ¿verdad? Y me recuerdo que el Espíritu Santo vino Y yo me sentía tan como vacío Lloraba y le decía Señor, ¿qué me está pasando? Y de pronto la voz del Espíritu Santo me dice Es un abismo Llamando otro abismo A la voz de su cascada Cuando el Espíritu Santo llena un vacío en ti E inmediatamente ese vacío se llena Este vacío llama a otro abismo Que necesita ser lleno o llenado Por la presencia del Espíritu Santo Y entonces yo estaba muy lleno De ser usado por Dios Y entonces ese vacío que tenía Fue a llamar a otro vacío Que yo tenía Que era el querer rendir mi voluntad Completamente al Señor Yo quería volverme un robot, un autómata No tener voluntad Que lindo sería a veces no tener voluntad Y garantizarnos que siempre vamos a obedecer a Dios Me sentí tan hambriento Eso sucedió platicando Con el apóstol Eliu Allí en un restaurante En la zona viva Yo lloraba y lloraba y lloraba La gente no se explicaba Ni que me estaba pasando Y decía yo Y si me preguntan No me explico yo también Así que no tengo nada que explicarles Y cosas como esas están en el libro Así que llévenlo Más de 150 mil copias impresas Ya gracias a Dios Es el libro cristiano Escrito por un hispano Más vendido de la historia Así que para la gloria A nuestro Señor Y la honra del Espíritu Santo No se lo pierda Y lléveselo Muy bien Voy a pedir que mientras Predico no filmen Les voy a agradecer mucho ese respeto Igual las cámaras de video Las fotos las que quieran Y video allá atrás lo puede comprar También va a ser que digan No a la piratería Ustedes si que de una vez Mucha onda Solo la antifal Les falta así para las cosas Entonces quiero presentar un video Y luego ir al tema Y ha nacido en mi corazón Pastor Elío No se si me lo permite Mauri Al final Poder Abrir un tiempo Para preguntas y respuestas Porque creo yo que es Es bueno verdad Es bueno También recuerdo esa vez De las noches de gloria En el Calvario Uy Dios mío Venían que haber visto Ustedes esas cosas Yo estoy predicando Estoy predicando la palabra Así como estoy ahora enseñando Y de pronto No pasó nada Entre comillas No Estaba muy calmado Y dije bueno Espíritu Santo Yo voy a cumplir Lo que yo tengo que hacer Que es dar tu palabra Y tú Sabrás que hacer Ahí Entonces Dije eso Cuando una mujer De mi lado derecho Cuarta fila Cuarta banca Lado derecho Empezó a saltar Y se empezó a reír Y a saltar Y a saltar Y a saltar Y empezó Y se salió de la fila Y empezó a saltar Riendo a carcajadas Para adelante Y para adelante Y para adelante Y el apóstol Eliu se paró Me dijo Cachito me permites El micrófono Hijos aquí se terminaron Las noches de gloria Dije ahorita me van a pagar Una cuadrada De aquellas buenas Verdad Ahorita me cuadran Dije Y agarra el apóstol El micrófono Dijo La gloria de Dios Está aquí Yo dije Si yo estoy loco Este está más Loco todavía Dije Porque la mujer La mujer estaba riendo A carcajadas Y a carcajadas Pero era una cosa Impresionante Y hacía unos días Creo que habían matado A su esposo Y había quedado viuda Y precisamente Yo había predicado De Isaías 61 Donde él cambiara El luto en gozo Verdad Y estaba pasando ahí Gracias al Espíritu Santo Entonces este El libro lleva Unos Pincelazos Del Calvario Así que Se los recomiendo mucho Bien Vamos a No sé si está listo El video Es un video Para que puedan ver Lo que el ministerio Normalmente hace ¿Verdad? Entonces Corre video Casi parece una broma Decir todo lo que ya hemos avanzado Cuando todo parecía perdido Vi un milagro más Llevo en mi vientre Tu sueño Y tú me llevas A lograr Lo que no puedo ¿Quién diría Que yo caminaría A una milla más? Por los años Que hay enfrente Una cosa Yo te pido Que esta fe Que yo he tenido Me acompañe A donde vaya Tal vez crean Cuando vean Mas yo veo Porque creo Que en tu nombre Dios No hay Limitaciones Que el acerí Tenga hijos Y el enfermo Se levante Y que hoy Se haga en mí Conforme a Tu palabra Para recorrer Una milla más La gente suele decir Que uno logra según haya en el bolsillo Mas si crees Él dará conforme a su palabra en ti Y se busca hombres Que crean Y que crean Sin pereza Dios Que tu espíritu Sea más fuerte Que todos los Sentimentalismos Tal vez crean Cuando vean Mas yo veo Porque crejo Que en tu nombre Dios No hay Limitaciones Que el acerí Tenga hijos Y el enfermo Se levante Y que hoy Se haga en mí Conforme a Tu palabra Para recorrer Un destino Trazado por ti Para mí Mis pies no se cansan Cuando creo en ti En ti Que esté escondida Mi vida Y que se haga en mi vida Tu palabra Señor Cuando esté Haciendo 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 Porque crejo Que en tu nombre Dios No hay Limitaciones O no Que el acerí Tenga hijos Y el enfermo Se levante Y que hoy Se haga en mí Conforme a Tu palabra Y que hoy Que el acerí Cuando vean Mas yo veo Porque crejo Que en tu nombre Dios No hay Limitaciones O no Que el acerí Tenga hijos Y el enfermo Se levante Y que hoy Se haga en mí Conforme a Tu palabra Que se haga en mí Conforme a Tu palabra Señor Que hoy Se haga en mí Conforme a Tu palabra Para recorrer Un destino Trazado por ti Para mí Mis pies no se cansan Cuando creo en ti En ti Está escondida Mi vida Y que se haga en mi vida Tu palabra Señor Que el acerí Cuando vean Tu acerí Porque crejo Que en tu nombre Dios No hay Limitaciones O no Que el acerí Tenga hijos Y el enfermo Se levante Y que hoy se haga en mí Conforme a Tu palabra Y que se haga en mí Y que hoy se haga en mí Conforme a Tu palabra Que el acerí Que el acerí Que el acerí Que se haga en mí Conforme a Tu palabra Que el acerí Que el acerí Que el acerí Como mi amor Dale un aplauso a Jesús por eso por favor Ha sido bueno de verdad Bien Han sido años hermosos de verdad Y le damos la honra y la gloria al Señor La gente nos pregunta si nos habíamos imaginado todo esto Y le puedo decir que no Siempre he pensado en grande pero no tanto Eso ha sido la gracia y misericordia de Dios Pero también es obvio que tenemos que aprender a trabajar Y a mantenernos como Dios manda verdad Somos una iglesia y un ministerio que trabajamos duro Duro es duro Gente me llama y me pregunta ¿Y qué horario debe de tener la gente del equipo que uno contrata? Digo yo No piensen horario piensen una visión que los haga trabajar Cuando hay una visión que apasiona Hay una visión que tiene propósitos Uno trabaja de día y de noche por ahí La otra es El ministerio no agota Lo que agota es la falta de resultados Si uno tiene resultados Uno está dispuesto a trabajar de día y de noche Pero si uno no tiene resultados Uno se frustra Se entristece Se enoja Se agota Se agobia Agobia a otros La visión es muy importante Todo el mundo diga conmigo fuerte Visión ¿Cuántos de ustedes son pastores? Quiero ver la mano en alto Pastores, ministros Cinco ministerios Tiempo completo Gente, tiempo completo Quiero ver la mano en alto Todo el mundo Dios mío Yo creo que estoy en el lugar correcto hoy No me voy a creer adventista Pero respeto el día de reposo No soy adventista el séptimo día Pero soy adventista el lunes Señores ¿Cuántos creen en el diezmo? Que hay que diezmar Muy bien Lo que es el diezmo a la economía No tomar lo que no es mío Es el día de reposo A los otros seis de trabajo El problema es que nosotros Queremos que trabajar cinco días En vez de trabajar seis Va la primera Y no descansamos uno Cuando deberíamos descansar Por lo menos uno Y dedicárselo al Señor El que sabe descansar Sabe prosperar Todo el asunto del ministerio Se trata de prosperar Prosperar en cruzadas Prosperar en almas Ensancha el sitio de tu tienda Y no seas que No seas escaso Levanta tus manos Y di conmigo Señor Y yo te prometo No ser escaso Sacaré la escasez De mi vida Familia Y ministerio Amén La escasez no fue hecha Para los hijos de Dios Mucho menos para los ministros Del Señor Y quiero entonces Compartir algunos principios Algunos principios Y abrir el tiempo Después para preguntas Y respuestas Si así lo desean Que nos pueden Llevar a tener Un ministerio De impacto nacional Y de impacto internacional Las dos cosas Se pueden hacer La gente me pregunta ¿Cómo hace usted Para pastorear Una iglesia creciente Y además cruzadas Porque normalmente O hacemos una O hacemos otra Pero la misericordia De Dios ha sido Bueno Si a eso le agrega Los medios de televisión Si a eso le agrega A usted La página cristiana Más visitada del mundo En internet Y muchas otras cosas ¿Cómo lo logramos? Primera cosa No te la busques ahí Ponga ahí bien claro Diga conmigo Diga conmigo fuerte La iglesia No es un taxi Es un bus Claro El taxi es más bonito ¿Verdad? Uno puede comprar Su auto Su carro Decorarlo El bus Es una cosota Ahí ¿No? ¿Cuál es la diferencia Entre tener Una iglesia Al estilo taxi Y una iglesia Al estilo bus Que en el taxi El taxi Normalmente Cada uno Que se sube Le dice al chofer A donde quiere ir El taxi Nunca tiene Un destino fijo El taxi Agarra para donde El cliente pide El taxi Es Está basado En el cliente Tiene la razón Ni modo Usted para el taxi Usted Usted va manejando El taxi Y le dice ¿En qué le puedo servir? Lléveme al hotel Al Hyatt Muy bien El taxi sale El Hyatt Lléveme al centro De la ciudad Se va al centro De la ciudad Llega al centro De la ciudad Eh a mi favor Quiero conocer La construcción De ciudades Ya está por allá El taxi Me quiero ir Para el canal 21 El bus El bus El bus Tiene una ruta Establecida Tiene una visión Clara A donde va Y el que se sube Tiene que saber Para donde va No se si me estoy Explicando La gente Que no tiene destino En cualquier bus Se sube Y cuando se sube Un taxi No sabe para donde ir Pero el bus Tiene que tener Un destino Claramente definido El que se quiera Subir a su bus Sabe para donde va El bus No hay peor cosa Que establecer Una iglesia Que quede bien Con todos Que no tenga destino No hay peor cosa Que rodearse De líderes Que todos Quieren un diferente Destino Bajo una misma Cobertura Efesios dice Que los cinco ministerios Han sido constituidos Para capacitar A los santos Para la obra Del ministerio Como le doy Cobertura yo A alguien Que no se lo que Está haciendo Y no se hacerlo yo Como lo puedo Capacitar Si no se el trabajo De los cinco ministerios Cumplen su propósito Cuando saben Adiestrar a la gente Para el ministerio No se si me explico Por eso es que Hay facultad de arquitectura Facultad de ingeniería Y facultad de medicina Aunque hay un rector general ¿Verdad? Hay un decano De la facultad Y hay un pensum Para esa facultad Porque no le podríamos Dar cobertura A todos los que quieren Hacer de todo Porque yo no sé Hacer de todo Yo le puedo Dar cobertura A alguien Que va a hacer Lo que sé hacer yo Porque entonces Lo puedo adiestrar Los apóstoles Castillo Saben darle cobertura A quien A quien se sube A su bus No a su taxi El calvario Debe tener que Un bus No mil taxis Definido Definido Claro El destino Nosotros hacemos esto Y vamos para allá Vamos a decir algo Cuando uno está Cuando estás creciendo En iglesia Cualquier persona Que llene una silla Es bienvenida Pero cuando se trata De liderazgo Perdón lo que voy a decir No todos pueden ser bienvenidos Sino aquel Que diga Yo ayudo A este bus A que llegue A donde debe De llegar No le digo Al chofer Que me lleve A donde yo quiero ir Jesús Ustedes imaginan Jesús entre sus Doce discípulos Los doce apóstoles Levantando la mano Pedro Mira yo lo que quiero Es esto Mi sueño es esto Y Juan no Mi sueño es este otro Y Jacob no Mi sueño es el otro Dijo vamos a ser Discípulos Dijo él No dijo el otro Yo lo que quiero Es agarrar mi guitarra E irme al mundo A cantar Con mi guitarra Y yo Conociendo la mente De Jesús Que le hubiera dicho Ese apóstol Que dice No, no, no Yo lo que siento Es que lo que hay que hacer Es tal Cambia el ministerio Jesús O dice Next Necesito otro Porque este Llamado apóstol No me sirve Para mis Mis propósitos Ser usado Por Dios Que significa La palabra Ser usado Por Dios Que imponen Manos Y sanan Los enfermos Esas son cosas Que se hacen Dentro de un Propósito superior Una visión Clara y definida Una misión Específica A lograr Hemos logrado Impacto Porque nos hemos Mantenido Santamente Tercos En la visión Que creemos Que Dios nos dio Nosotros no volteamos A ver ni a la derecha Ni a la izquierda Ahí vamos Puro de esos caballitos Que tienen aquí Las cosas así Así Hicho ¿Qué disipular? Hay que disipular Hay que disipular Hay que disipular Hay que disipular Vamos a ponerse por 26 28 mil personas En nuestros grupos Hay que disipular Hay que disipular Hay que disipular Hay que disipular ¿Verdad? Hay que formar gente Hay que formar gente ¿Qué formar gente? ¿Qué formar gente? ¿Qué formar gente? ¿Qué formar gente? Respiramos visión, transpiramos visión Hablamos de visión, oímos de visión La visión claramente definida La segunda cosa Una vez tienes una visión clara y definida Le tienes que meter todas las ganas En primera de Corintios capítulo 9 Versículo 24 dice No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio ¿Cuántos se llevan el premio? ¿Cuántos? Corren de tal manera que lo que Obtengáis Levanta las manos y conmigo Lo obtendré Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Venimos de una cultura en donde se nos enseñó Que lo importante es participar No señores, lo importante es ganar Nosotros estaríamos felices Con ir a un mundial Felices que la selección llegue al mundial Los otros países solamente son felices Y lo ganan No están pensando en ir Están pensando en ir a ganarlo Yujo Pero nosotros somos Nosotros los cristianos somos participativos Más que competitivos Lo importante es participar hermano Entonces desarrollamos No, lo importante no es participar Lo importante es ganar Mire como educa a sus hijos a veces Viene el hijo Entró a una competencia deportiva Y perdió Y llega llorando a su casa ¿Qué le dice usted? ¿Cómo lo consuela? Hijo Lo importante no es ganar Lo importante es participar Ay, gracias papá Gracias Usted está siendo un loser Está educando a un perdedor Con ese tipo de consuelo La vez pasada Llegó alguien de mis hijos llorando Es que perdí Le dije ¿Y te sentís mal? Sí ¿Y querés dejar de sentirte mal? Sí Entonces ganar Le dije Deja de perder Ganar Entrenar Estudiar Hacer algo La iglesia tiene que educar ganadores No participantes La gente se debe entrenar para ganar Usted ve en una carrera Y usted ve los que se entrenaron Los nota en su cuerpo En su caminado Suporte Cómo duermen Cómo comen Cómo estudian Quieren ganar Los otros no Los otros quieren pasar Saludos a la tía Allá en el departamento Y ya estoy corriendo Tres días después Llegué ¿Cómo construir un país Que crea que lo importante Es participar En lugar de que es ganar? ¿Cómo construir una iglesia Que cree que lo importante Es participar En vez de hacer las cosas bien? Entonces desarrollamos Lo que llamo yo Liderazgo tipo chamusca Para los que vienen del exterior Internacionales Una chamusca aquí Es un partido de fútbol informal Que se juega en la calle En la tierra En el jardín de atrás En el colegio Pero es informal Nadie lleva uniformes ¿Verdad? Nadie lleva uniforme Y se desarrolla ese espíritu ¿Verdad? Vamos a jugar Y usted empieza A jugar al estilo chamusca ¿Qué es un juego Un liderazgo Al estilo chamusca? Primero El que es dueño De la pelota Tiene que jugar Pues ni mo Aunque juegue mal No sé si me explico Entonces si usted juega mal Lo primero que tiene que hacer Es comprar la pelota Esconderla de los demás Y usted llega al juego Con la pelota Con el balón Y dicen aquellos Uy ahí viene aquel Que no juega nada Es entre más autogoles gana Mete cree que es mejor Y ahí lo codea el otro Sí pero es el de la pelota Tiene que jugar Y entonces todos van a caer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste vos Te tocan el equipo de aquel Es lo primero Te tocan el equipo de aquel Y vas a ser el capitán El que lleva la pelota No entra a sorteo No entra a calificación Nadie lo califica Nadie le pasa un examen No ese juega Porque es el dueño De la pelota El que más diezma Se me salió Esa se me salió Entonces empieza el encuentro ¿Verdad? Y entonces viene El mejor jugador Y le dijeron Mira vos vas a ser De nuestro equipo Nosotros jugamos de azul No el otro llega de amarillo Pero como es el mejor Hay que dejarlo jugar de amarillo Ese puede violar las reglas Porque es necesario Chamusca Eso se llama chamusca Eso no es profesionalismo Profesionalismo es aquel hombre Que entrenaba a un equipo De la NBA Profesionales del basquetbol Y el hombre llegó con barba Y le dijo En mi equipo No se puede jugar con barba Y el otro le dijo Usted no es quien Para decirme a mi Si me quito o no la barba Le dijo El jugador O el entrenador Como es el mejor jugador Le dijo Tienes razón Le dijo Yo no puedo decirte a vos Si te quitas O poner la barba Pero si puedo decir Quien juega y quien no Al otro día Llegó rasurado Y le dijo Ah querés jugar ¿Verdad? Todavía están acá Pero en una chamusca No pasa eso En una chamusca El mejor llega Del color que se le da La gana Y el director Del equipo Del apóstol Se me volvió A salir Lo tiene que aguantar El pastor Como se me salen Las cosas a mi Porque no le queda Otra que aguantarlo Es el violador De las reglas Por naturaleza Es el que abusa De su talento Porque todo el mundo Lo necesita Y es un abusador De las demás Porque él es necesario Bueno y hay que jugarlo Entonces como el otro El otro equipo Ni llevó color De playera El primer gol El otro se quita La camiseta Y usted ya tiene Una característica De la chamusca Unos medio uniformados Y usted sabe El uniforme El otro es el mejor Porque no importa Como lleguen Hay que quitarle la camisa Y empiezan a jugar Y el juego se da Por allí ¿Verdad? Y no hay árbitro Nunca hay árbitro Nunca hay árbitro Siempre hay pleitos De que es favo El que no es favo El que fue en mano El que no fue en mano Por fin el juego Está empatado Uno a uno Uno a uno Penalty El penalty Va a definir No, no, no Pongámoslo que van perdiendo 3-0 3-2 3-2 3-2 3-2 Y el que va perdiendo Con dos goles Le cometen un favo Y hay penalty Y llega el mejor Tirador de penaltis Va El de El de la camisa María Va a tirar el penalty Pero el capitán Le dice Vos Vos no Decidimos que no Tires vos el penalty ¿Por qué no? Es el que mejor lo tira Allá va la vanidad Orgulloso Deberías de dejar Que lo tire alguien Que nunca ha tirado Un penalty Ricardito Lo va a tirar Venite Ricardito Vos pero Ricardito No sabe distinguir Entre una pelota Y Y Y Y una mujer Y por allá Le codea a alguien Al otro Le dice Pero es que Sabes que pasa Ricardito es el hermano De la chava Que le gusta al capitán ¿Cómo que gloria a Dios? Todos los dormidos Digan amén No puede ser Que hasta aplaudan Por eso ustedes Yo creo que estoy Predicando Algunos que juegan Chamosca en la iglesia Ya veo que Dicen amén Por todos No saben ni en dónde Va un amén Es que la iglesia Está así Y el diablo A su actual hermana Gloria a Dios Aleluya Y el otro El pastor cayó Con la hermana La otra Ajá Santo Aleluya Y no saben Dónde van Las palabras Dios Y Pedro Y Pedro cayó Bueno estuvo Amén Gloria a Dios Volvamos Volvamos a la chamusca Es que Fueron los comerciales Ahorita volvemos al juego Entonces está el juego Y aquellos Es la oportunidad De empatar Porque lo pones a él Que le gusta la hermana Hombre Dejalo que patee Y allá va Ricardito Perdido el juego Y todos No importa muchachos Lo importante Es participar Lo importante Es ganar Hasta que usted No agarre Un espíritu De Josué Y Caleb Que lo que quiere Es ganar Ya deje Esa religiosidad Y la falsa humildad Tírala a la basura La falsa humildad No pertenece A los hombres Y mujeres De Dios Queremos ganar Queremos hacerlo Lo mejor posible Queremos conquistar Nuestras naciones Queremos a toda la ciudad Metida en el templo De nosotros Querer ganar ¿Cómo va a descansar La unción Sobre una mente Perdedora? ¿Cómo vas a llevar A Dios A los países Pensando en participar En lugar de pensar En conquistar? Usted se imagina Josué y Caleb Con un espíritu De participación En lugar de un espíritu De conquista Bueno No repartimos Toda la tierra Aunque sea un poquito Para acá Quítate de ahí De en medio Quiero uno Que quiera repartir Todita la tierra Que tenga una sana Ambición Jesús fue El ser más ambicioso Que el universo Ha conocido Él dio su sangre Para salvar A toda la humanidad No a uno A todos Quiere salvar Jesús Hermanos Con uno Que se salve Ya se pagó La cruzada Al momento Hay que sacar Ese espíritu Para todo Lo que gastamos Que se salven Todos ¿Usted cree que Va a las cruzadas Queriendo que Se salve Uno Para eso Que vaya Alguien a hablar Yo me quedo En mi casa Tenió cruzadas 85 90% De la población Católica Queriendo Recibir A Jesús En su corazón Entonces En la iglesia Jugamos Chamuscas A veces En algunas Iglesias No digo En todas No pero Por ahí No falta Algunas Hermanos Todos Debemos De predicar Entonces Hay que quedar Bien con el hermanito Y ponerlo A predicar Predica mal No lo ponga Hombre Para que lo va A poner Si predica mal Hermano Solo porque Tiene que participar Si quiere participar Que se entrene Y que predique Bien Pero si va A predicar mal Porque lo vamos A poner Echar A perder La iglesia Que tanto Cuesta Construir ¿Por qué? Porque es que Si no lo pongo A predicar Es mi amigo Y mi amigo Se ofende Y se cambia De iglesia En el coro ¿Quién canta? La que no sabe Cantar Allá le bajan Volumen No digo Aquí En alguna iglesia Pasa No sé si pasa Usted conoce Alguna Y le digo Meni ¿Por qué está Cantando aquí? No te preocupes Ya le bajaron Volumen Nadie la oye Pero es que El papá De la joven Dio una aportación Para el templo Se me están saliendo Pastores Pero A alguien Le tiene que salir Buscamos la misericordia De Dios Lo cual es bueno Pero nos hemos olvidado De su justicia Él le dio Cinco a uno Dos a uno Y otro a uno Según su capacidad ¿Cómo vamos a gobernar La iglesia Si no imitamos a Jesús Ni siquiera En cómo se reparten Los talentos ¿A quién se escoge Para qué obra? La iglesia Debe comprender Entender Y si no Por lo menos Aceptar Que Dios No nos tiene en la tierra Para participar Nos tiene para ganar Escoja un equipo Ganador Forme un equipo Para ganar Ponga a predicar Al que mejor Lo hace A cantar Al que mejor Lo hace Administrar Al que mejor Lo hace Es que Me toca a mí No es a quien le toca Es quien debe hacerlo Mire Somos Somos Vivimos en una ironía ¿Usted se dejaría operar Por el peor doctor? ¿Por qué no? Si hay que dejarle Que participe El pobre no ha operado A nadie En los últimos cinco años ¿Por qué no dejar Que participe? Si tiene derecho A operar Que lo operen A usted Mande a su hijo A la peor escuela Porque es que Nadie va a esa escuela Hermano Hay que tener corazón Y mandarle a alguien Pues Yo digo Mande usted a los suyos Pero yo a los míos No los voy a mandar Somos malos Hasta para sembrar Pobrecito el hermano Aquí hay iglesia Hay que sembrarle algo Tiene veinticinco años Y no da evidencia De que Dios Este ahí Pero si Es de un banco Usted no le da dinero Al banco Que está empezando Y eso Que es de su tío Y este va a quebrar Con el banco Que le voy a meter El dinero ahí Pero la ofrenda La sembramos Donde sea Sin averiguar Si Dios está ahí Como aleluya No le digo pues Mínimo de este congreso Aprende a decir aleluya Donde va Y donde no va Un aleluya Ahí la iglesia Quebró hermanos Hay que devolver el templo El banco lo quitó Gloria a Dios Ahí si Satanás Te reprendo Algunos de ustedes Son tan espirituales Como me pasó Aquel que le pregunté Disculpe ¿Cuál es su dirección De correo electrónico? Me dijo Oh Rakata Bacherebonda Punto com Todos lo tienen que hablar ¿No podemos ser Un poco más normales? Diga conmigo Visión clara Ahora diga Ganas de ganar Diga ganas de ganar Tercer principio Que hay que aprender Vaya conmigo por favor A segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 7 Famosísima A ver Gustavito Traiga su cajita aquí No se acordaron Del cumpleaños De Gustavo Que era el lunes Anda recolectando Mire Gustavito Ahí echan algo aquí Porque Gustavito Si es buena tierra Amén ¿Por qué no dice nadie Aleluya ahora? Y ahora ahí si cae He peleado La buena batalla ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? Hay que ser buenos Para pelear Hombre ¿Sabe por qué Los cristianos Nos peleamos Mucho entre nosotros? ¿Por qué? Porque no sabemos Pelear Ahí el hermano me dijo El hermano me ofendió El hermano no sé qué Yo creo que necesitamos Un poquito más de hombría En la iglesia hermanos Los cristianos no pueden Ni jugar fútbol Porque creen que jugar fútbol Entre cristianos es Cero patadas Cero patadas Ojalá jugará conmigo ¿Cómo va uno a jugar fútbol Sin patearse? A ver explíqueme Ahí el hermano me pateó El hermano me pateó Y ya están como aquel Que llegó donde el pastor Le dijo Pastor Le dijo Mira entre sus doce Le dijo Hay un gay Le dijo Decime el nombre Le dijo Ahí si me da un beso Le digo El otro que regresó De su encuentro Le dijo Hermanos Le dijo Fíjense que yo antes de ir Al encuentro Era gay Ahora soy una sierva Del señor Diga He peleado Mire yo fui deportista Seleccionado nacional De voleibol Y yo estaba acostumbrado A que pedían un tiempo Fuera Nos llamaban al equipo Y nos decían unas cosas Ya que tenés en la cabeza Nos decían Telarañas o que Y yo decía Me cambio de equipo Acostumbrado a aguantar Jugábamos fútbol Jugábamos básquetbol Antes de convertirnos al señor Y el jodazo Y uno di Ay me las vas a pagar Y uno se pegaba Dale pues dale Y lo agarraba A la playera Brincaba A ver si vas a pasar aquí Después terminaba Terminaba de jugar uno Y se iba a echar las cervezas Con ellos Sin ningún problema En el cuerpo de Cristo Te dicen algo Un poco fuerte No me quieren No que labor de Cristo ¿Qué les pasa? Miren nomás esto Ni nada más Apagá ese playstation El juego está muy violento Violento Yo voy a hacer un juego De playstation Del profeta Elías Volándole la cabeza A los profetas Eso es violento Eso va a ser un éxito Y el niño La cabeza del profeta La cabeza del falso La cabeza del falso Nivel 2 10 cabezas más Nivel 4 600 cabezas más Esos eran los hombres De Dios ¿Qué no le puede decir A uno aquí Veniste tarde? Yujo Cierto Uno estaba jugando fútbol Y uno estaba en el centro ¿Por qué no me miras ciego? Terminan de jugar Y se van a festejar Pierdan o ganen Igual chupan Yo en las noches De gloria En las cruzadas Usted sabe lo que es Hacer una cruzada En un estadio Con 80 mil personas Que el equipo de sonido Tiene que funcionar Las pantallas Tienen que funcionar Los carros La seguridad Tiene que estar lista Eso crea un poco de estrés Yujo Y usted no puede estar Perdiendo Y no pelear la batalla Entonces hay gente Que me dice Pastor Me gustaría una sucruzada Servir Le digo No, no te gustaría A no ser Que seas una persona Madura Y entienda La batalla Que vamos a pelear Y el estrés Al que nos vamos a someter Te va a poder decir Alguien del equipo Pásame la bola Estaba en mí Ciego No me viste O te tiene que mandar Un correo Querido y apreciable Hermano en Cristo Jesús Deseando que la gloria De Dios repose Sobre su alcoba Le quisiera pedir De esta forma Tan calurosa Amorosa Inspirada por el Espíritu de Dios Si en la próxima Cruzada Le puede poner Volumen al micrófono Yo he tenido Cruzadas En donde me he ido A la consola De monitoreo Que está aquí Y así Gloria a Dios Hace bien el sonido O mañana No está el cheque Pum El sonido Se compone Mágicamente Gloriosamente Se compuso El sonido Pero uno está Pero uno está Como le digo Al director De alabanza Que está Desentonado Como se lo digo Como se lo digo Ya sé Usted tiene que amar Al profeta Y el profeta Llega Y dice Veo una época Que viene A tu vida Gloriosa Cuando por fin Cantarás bien Hay que decir Hay que buscar De que manera Se lo dice No se lo puede decir Como se tiene Que decir No se lo dice No se lo dice No podemos ir A una visión Que impacte Nuestra nación Impacte El continente Si no formamos Carácter Pablo decía He peleado He peleado La buena batalla De la fe Es que cuántos casos Se están pasando Por la mente Es mejor Aprender a decir Las cosas Que cazaquear A la gente He acabado La carrera He guardado La fe Digan todos Carrera Por lo demás Me dice Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El señor Juez justo En aquel día Está apelando A la justicia No hay mejor No hay mejor cosa Que apelar A la justicia De Dios Porque Dios Es un justo Es justo Y no le da A nadie Más de lo que debe Ni menos Y Pablo dice A mí me está Esperando el señor Dios justo Con una corona De justicia Él estaba claro De su galardón No estaba A lo mejor Dios me da algo Cuando llegue Verdad Mire el que dice A lo mejor Dios me va a dar algo Cuando llegue Es porque su conciencia Le está diciendo Que no trabajó bien Pero si usted Ha trabajado bien Sabe que hay una corona Que lo está esperando Y hay galardones Que Dios tiene Para su vida Hay que sacar Señores Hay que sacar De nuestros ministerios La subjetividad Y hay que poner La objetividad Ser objetivos En lo que hacemos Y no subjetivos La subjetividad Es No tiene nada seguro La subjetividad La iglesia No se siente segura Cuando hay un ministerio Subjetivo Cuando el pastor Es subjetivo La iglesia tambalea Se sienten inseguros Dice Yo inseguro De mi mismo Y el pastor Está peor que yo Yo no sé A donde voy Y la iglesia Tampoco Declare un destino Para su iglesia Trabaje duro Para lograrlo Pelee La buena batalla Y la verdad Que entre nos Al que le guste Que buena onda Y al que no Que se agarre Como pueda Porque el barco Sigue su rumbo Dice Y no solo a mi Sino también a todos Los que aman Su Venida Diga conmigo He acabado La carrera Voy a decir algo Acá Que es Algo de Tiene mucho De revelación El apóstol Fue llevado Al tercer cielo Paraíso Donde le dieron Palabras Inefables Que no puede hablar El apóstol El apóstol Pablo Dijo en un momento No sé que escoger Digan todo el mundo Escoger No sé que escoger Si irme con el Señor Lo cual es muchísimo mejor O quedarme con ustedes Por causa de la obra Pero sé que quedaré Yo no sé si a alguien De ustedes le dieron Escoger Que día se va A mí no Al apóstol Pablo Si Por lo tanto Concluyo Que tuvo que haber sido Cuando se elevaron Al tercer cielo Esto es una conclusión No es doctrina Yo soy bien claro Cuando es doctrina Y cuando hay especulación No hago de las especulaciones Doctrinas El Señor viene En el año tal Eso es una especulación Eso no puede ser una doctrina Y de las especulaciones En tiempos pasados Hicimos doctrinas Y nos paseamos en todo Hay que ser claro Esto que estoy hablando Yo es una especulación Estoy especulando Creo Yo En lo particular Que cuando se lo llevaron Al tercer cielo Y le mostraron todo Le dijeron ¿Te querés quedar O querés regresar? Porque Pablo dijo Me dieron a escoger No sé que escoger No sé que escoger Es cuando a usted le dicen Pastor le queremos regalar Una corbata ¿Cuál quiere? Escoja una Todas están lindas No sé cuál escoger Si pero solo una Le puedo dar ¿Verdad? Creo que a Pablo Le dieron a escoger ¿Cuándo te quieres venir? Le dijo ¿Estoy condenado A entrar al cielo? ¿Sí? ¿Te puedes quedar ya? No Está muy lindo Y está tan lindo Que me tengo que traer Más para acá arriba Necesito volver a bajar Entonces él dice He acabado la carrera ¿Cuándo sabe uno Que acabó la carrera? Si ni sabe cuál es la carrera Si no sé la carrera Mucho menos ¿Dónde acaba? ¿Dónde acaba? Más cardíaco ahorita Pablo acabó la carrera Y le quedó tiempo Nosotros Se nos acaba el tiempo Y no terminamos las tareas Pablo le llamaba carrera La carrera no se camina La carrera Se que Se corre El tiempo Sigue Su curso La tierra sigue dando vueltas Ya pasó un día más Se nos está yendo el tiempo Se está acabando Pablo primero terminó la carrera Y después el tiempo A nosotros se nos acaba el tiempo Y no hacemos la tarea Muéstrame tu reporte Ay pastor disculpe Se lo puedo entregar La semana entrante No quedamos que hoy La mayor parte de gente Siempre pide prórrogas Para entregar lo que prometió Pablo primero lo entregó Y todavía vivió otro poco No sé si me estoy explicando Digan todos fuerte conmigo Velocidad Ahora diga conmigo Visión clara Ganas de ganar Velocidad Objetividad Agregue eso a su ministerio Y usted va a impactar Y ujo Ubíquese Hay que ubicarse En el ministerio Que hacemos Y que no hacemos Todavía no se tiene claro Que definitivamente Lo que hay que hacer Empiece aclarando Lo que no hay que hacer Pronto va a llegar A lo que si hay que hacer Pero hay que empezar Digo señor Como pudo Pablo Como pudo Pablo Haber terminado antes Y vivido más Y nosotros Somos totalmente Al revés que Pablo Se nos termina El tiempo La semana El día Y no entregamos La tarea Ni la hicimos Que teníamos que haber hecho La gente me pregunta A mi pastor Cash no será que usted Está haciendo discípulos Muy rápido Y yo le digo No será que usted Lo está haciendo muy despacio O sea Porque tengo que ser yo El rápido Y no usted el despacio Porque soy yo El que va a prisa Y no usted El que va lento Y ujo Sentados esperando Que Dios haga algo No lo vamos a lograr Yo prefiero Equivocarme Y que Dios me diga Te equivocaste En lo que hiciste Que me diga No hiciste nada Prefiero hundirme Habiendo caminado Sobre el agua Que quedándome En la barca Viendo como se hunde El otro Si pero Pedro Se hundió Si pero él sabe Lo que es tener El agua bajo los pies Y caminar Que tiene de malo Equivocarnos Pierda el miedo A equivocarse Vaya y equivoquese Pero haga algo Crea en lo que hace Crea en lo que hace Crea en lo que hace Mira lo que nos ha pasado A nosotros Siete años después Siete años después De haber inaugurado De haber empezado Casa de Dios Inauguramos El templo Siete años después De haber inaugurado El templo Pusimos la primera Piedra del siguiente Templo Un templo Construido en Cuarenta manzanas De tierra Tres mil Cuatrocientos parqueos De autos Cuarenta de buses Paso a desnivel Dos kilómetros y medio De periférico interno Por tres carriles Siete kilómetros De carros dando vuelta Adentro Sin parquearse Y sin estorbar La carretera Pero el terreno Es alquilado A treinta años Después de que inauguremos ¿Para qué va a alquilar? Espéreme No vaya tan deprisa Los dueños me dicen Solo se lo podemos alquilar Yo le digo Si pero es que Yo no me puedo morir Y que usted le quite El templo a la gente Que dio para construirlo En treinta, cuarenta O cien años No, no puede ser Que usted le quite Un templo a una gente No me dijo No tenga pena Haga el contrato Que sepamos Único contrato De esta forma Si nosotros En treinta años No le renovamos El contrato Nosotros le compramos Todo lo que usted Ha construido Para que usted Vaya y construya Otro templo Donde usted quiera Asegúrale Usted sabe Lo que va a costar Eso Al precio De mercado No al precio De contable Al precio De mercado Si me dijo Por lo mismo Nosotros jamás Queremos vender Ni que nuestros hijos Ni nietos Con este contrato Jamás mi familia Va a vender Siempre va a alquilar Y usted puede Hacer ya su templo ¿Sabe qué descubrí? Que Dios tiene prisa Si hubiéramos esperado Algún día a comprar Hubiera sido imposible He sobrevolado Guatemala en helicóptero No sé cuántas veces Ya no hay tierra Para construir templos No en la ciudad Señores El tiempo De construir templos Se está cerrando Se está acabando Porque la tierra Ya se acabó ¿Dónde Se va a conseguir Tierra Para construir Ese silencio Me dice Que usted estaba Esperando algo Que ya tiene que cambiar En su mente Porque esto ya cambió Es como cuando En aquellas películas De acción Se está cerrando Una puerta Y se tira Usted abajo De la puerta Y logra pasar Y boom Se cierra la puerta Así estamos Ahorita en Guatemala Cualquier templo Que quiera construir Algo de 3 mil personas Necesita 7 manzanas 10 manzanas Accesibles Si es en la metrópoli Y necesita parqueo La gente Cada vez Va a tener Más autos Los que Hoy tienen No tienen auto Primero Dios Compran uno Tienen hijos pequeños Cuando crecen Los hijos Van a comprar el suyo Aunque la iglesia No crezca El parqueo Si crece Porque el que Llegaba en bus Ahora llega en auto No se si me estoy Explicando Señores Tenemos que ser Agresivos En nuestras decisiones Hay que decidir Hay que tener Decisión Determinación Y eso marca Tu destino Yuhu La semana entrante Cumplo 49 años de edad En un año Tengo 50 En 10 60 15 años Lo que tiene casa de Dios De existir Tengo 65 años Usted cree Que yo me voy a postergar En el púlpito O en las cruzadas O en las noches De gloria No estoy loco Las nuevas generaciones Tendrán Deben Surgir Y los que estamos Nos tenemos que mover Pero yo ya sé Cuál es mi ministerio Por eso no tengo miedo De moverme El único ministerio Que me puede estar esperando Se llama Sabiduría Voy a formar La escuela De sabios A donde Todo joven Emprendedor Puede venir A consultar Y le ahorremos Décadas De tiempo Por errores Que puede cometer Por falta De un consejo sabio Que pase el tiempo Yo ya sé Para donde voy No voy a estar A mis 70 años En noches de gloria Usted no lo sueña Pastores que están acá Que tienen hijos Con llamado Tienen que medir bien El tiempo En que la transición Se debe hacer O llega un día Que ni lo siguen a usted Ni a sus hijos Ni a su equipo De pastores Y así es como Los crecimientos paran Ya no le sale El amén El tiempo Se va volando El tiempo Se va Es que se va Aunque uno no quiera Todos nos vamos A morir O Jesús Vuelve antes Señor Por último Quiero terminar Con esto No hay Ministerio De impacto Sin excelencia Obviamente La excelencia Se debe De metir En la escala Que cada quien Tiene No sé si me explico Me encanta La excelencia La excelencia Tiene dos Amigos O enemigos Depende De quien la mire La excelencia No se da Sin exigencia No existe Excelencia Donde no hay Exigencia El video Que ustedes Vieron Hoy Tenía Un par De errores En el logo En el logotipo De noches De gloria Y unos datos Que habían puesto Que estaban mal Ayer a las 10 De la noche Llamé a mi director De televisión Alexander Alexander Gracias por el esfuerzo Está muy bonito El video Tiene un par De errores Que hacen ver Todo el video Mal Creo que no voy A pasar el video Pero lo necesito Porque la conferencia Habla de un ministerio De impacto Y éxito Y lo que uno ve Le enseña O no Estaba dormido Estaba en su cama No se preocupe Le dije No quiero sacarlo De su hogar No quiero sacarlo De su cama No quiero ser El ogro De su familia Que le está sacando A su esposo De la cama A las 10 de la noche No pastor Me dijo Yo tengo claro Lo que tengo que hacer Me dijo Estaba haciendo otras cosas Y se me pasó La revisión Ahora voy yo Para las oficinas Hacerle de nuevo El video Está seguro Le dije Yo le doy la opción De no hacerlo No lo presento Igual predico De todas maneras Ellos no saben Que iba a presentar Un video Así que no lo presento Y nadie supo nada No me dijo Mi hijo Cachito Que acaba de venir De Argentina De predicar El mayor Está en mi casa Trabaja en televisión Me dijo No tengas pena Yo le hago ganas A Alexander Y los dos Se fueron A las 11 de la noche A terminar este video Hoy a las 8 de la mañana Estaba el video Sin dormir Para que ustedes Lo puedan ver Siempre he creído En la excelencia Mi mamá me enseñó Me dijo Incluso para Cuando me vestía Me decía Me decía Remendado pero limpio Me decía Siempre las cosas bien Siempre los zapatos limpios Siempre no sé qué Siempre Estudié en un colegio En el San Sebastián Donde hacíamos fila Para entrar En el colegio La fila Hasta que no se miraba Una sola persona No nos dejaban entrar Si no se miraba Una sola De plantón bajo el sol Todos Con chumpa Nadie se podía Quitar la chumpa A no ser que diera Permiso a un supervisor Y si el supervisor Daba permiso Se la tenían que quitar Todos Cuando uno entraba Decían Uñas Uñas Pañuelo Pañuelo Camiseta Camiseta Zapatos Zapatos Pase adelante Siguiente Revisaban a uno Por uno De esa escuela Vengo yo Me convierto al Señor Llego a las primeras iglesias El piano no funciona Gloria a Dios En que mundo estoy Donde las cosas Salen mal Y la gente Le da gloria a Dios Porque salen mal Perfecto No hay polvo Perfecto Un aplauso A la gente Yo subo a la plataforma En la iglesia Y paso así el dedo En los pianos ¿Qué es esto? En la casa del Señor Vamos a hacer un seminario De aleluyas Y glorias a Dios Con maestría En aménes Ay Jesús Sálvanos de nosotros mismos Porque del diablo Nos salvamos nosotros Hermanos Escucha acá Siempre Siempre he creído En la excelencia Desde niño No fui al abanderado De mi colegio Por mala conducta Porque siempre vacilando Yo pensé que Ya me iban a bajar Esta es mía Gracias Ahora ¿Dónde podemos aprender Más la excelencia? La excelencia Tiene exigencia Y es cara En cada nivel Lo mejor de tu nivel Es lo más caro De tu nivel Normalmente ¿Sí? Me gustan las cosas buenas Porque me gusta Jesús Y si me gusta Jesús Me gusta lo mejor Del universo Entonces Tiene que ser uno Congruente Con lo que a uno Le agrada Jesús es lo mejor Del universo Por lo tanto Tienes que luchar Por lo mejor Que puedas Tú siempre Si vas a estudiar La mejor nota Que puedas Jesucristo Por favor No me van a malinterpretar Esto La primera señal Que hizo Fue convertir El agua en vino En una fiesta Donde la gente Ya estaba tomada Donde ya estaban Satisfechos de vino Donde ya no podían Ni siquiera saborear Cuál era el otro vino Porque el Estresala le dijo Normalmente El mejor vino Se sirve primero Y cuando la gente Ya no tiene gusto Ni sabe a nada Ni le importa Le dan el peor Porque ya no lo siente Quiere decir Que la gente Ya estaba bien Jaladita En esa fiesta Y Jesús Hizo el vino Entonces yo le pregunto Al Señor Señor ¿Por qué hiciste Vino tú? ¿Por qué convertiste Agua en vino? Esa no es una mejor Forma de empezar Un ministerio Hoy en día Convertir el agua En vino Para gente Que ya estaba tomada El Señor me dijo Yo solo lo hice Es como la mente A todos se las di Y cada quien lo llena De lo que quiere Unos de buenos pensamientos Y otros de malos pensamientos Que no te escandalice el vino Que te escandalice La forma en que la gente piensa Te dan el cuerpo Unos lo usan Para amar a su esposa Y otros para fornicar ¿A quién le dio el cuerpo? Dios A los dos Dios le dio el cuerpo Al que no ha adulterado nunca Y le dio el cuerpo Porque adultero también Dios hizo el vino Quienes lo toman Para degustar Una buena cena Y quienes para emborracharse Es un problema De cada quien Las cosas más importantes Que una copa de vino La vida misma Pero quiero que me pongan Atención ahora Le dije Señor va Está bien Pero me puedes explicar Por qué hiciste El mejor vino Y me dijo Porque no lo sé hacer De otra forma Él no sabe Hacer cosas De baja calidad Cuando Dios Hizo los cielos Y la tierra Dijo que era bueno Cuando hizo las plantas Y las flores Dijo que era bueno Y cuando te hizo a ti Dijo que era bueno Él no tiene seres humanos De segunda categoría Él todo lo que lo hace Lo hace de primera categoría No sabe No está en él No sabe cómo se hace No sé si me estoy explicando Él me dijo No lo sé hacer De otra forma Porque cualquiera Ha dicho Qué desperdicio Por qué sirves el vino Mejor de último Se sirve de primero Le dices Que no es que lo sirva De primero No es que lo sirva De último Es que siempre Y cuando me toque Servirlo a mí Lo voy a servir Lo mejor posible ¡Excelencia! ¡Excelencia! ¿Alguien que me acompañe Aquí en el piano Si es tan fino? Gracias Muy amable Y conmigo ¡Excelencia! Pon atención El contramaestre Le dijo Este vino Es formidable Eres diferente A todos Lo que uno hace Es lo que lo hace A uno diferente A los demás Uno no puede ser Sin hacer No hay quien sea Si no hace algo Lo que uno hace Es lo que lo vuelve A uno quien es Pero mira lo que Lo que dice Dame un segundo Este vino Este vino Es formidable Le dijo Eres diferente A todos Porque todos Sirven el buen vino Primero Y el malo De último Mas tú has reservado El mejor vino De último Eso se lo dijo Al novio Y el novio ¿De qué vino Estarán hablando? Entonces dice Que los que sirvieron El agua En las tinajas De la purificación Le fueron a contar Todo quien lo había hecho Jesús La primera señal Digan todos Señal La Biblia dijo Dice Y este principio De señales Una señal Es algo que se lee Una señal Es la que La que La que dice No parquearse Y usted no se parquea Hay que leer la señal E interpretarla ¿Cuál es la señal? Hay dos señales Que yo leo aquí Usted sabe Que cada botella Yo me puedo bajar Sin ningún problema Por el sonido ¿Me puedo bajar acá? ¿No va a tronar esto? Bueno Ahí voy Ponga atención La primera señal Usted sabe ¿Cuántos litros Posibles De agua O de vino Habían ahí? Más de 100 Porque las tinajas De la purificación En 6 tinajas Eran más o menos 100 litros Por tinaja O en total En total 100 litros 100 litros Del mejor vino Digan todos Mejor vino ¿Usted sabe cuánto Cuesta una botella? No un litro El litro es más grande Hablemos que fueran 100 botellas 100 botellas ¿Sabe cuál es El vino más caro Que se ha servido En el mundo? ¿Cuánto vale? La botella Se sirvió en una boda De unos reyes O de una princesa Que es del que Debe haber hecho Jesús Que es un vino real ¿No? De la realeza Y creo que ese se queda corto Comparado a lo que hizo Jesús Muy bien La botella de vino Que se ha servido Más cara en el mundo Es de 160 mil dólares Multiplique 160 mil por 100 por favor 16 millones de dólares El milagrito que se disparó El Señor Actualmente sería de 16 millones De dólares Digamos que ese vino No es el que hizo Jesús Que Jesús hizo el doble De mejor vino 32 millones de dólares ¿Por qué te afanas Porque habrás de comer Y qué habrás de vestir? Si te doy vino Del mejor vino Del más caro No te voy a dar Lo que necesitas La primera señal Venía a decir Miren Hijos Disípulos Y apóstoles Porque dice Que por esta señal Los discípulos Creyeron en Él Es importante Que tus discípulos Crean en ti Por lo que haces Y cómo lo haces Es muy difícil Creer uno en su pastor Cuando hace las cosas De forma mediocre Y no las hace De forma excelente No pidas Que crean en ti Si no hace las cosas Bien hechas En Jesús creyeron Porque lo que hizo Lo hizo bien hecho Pero pedirle a la gente Que crean en nosotros Haciendo malas cosas Es una injusticia Hay que hacerlas bien hechas Hizo el vino El vino costó Esa cantidad de dinero El vino es un bien necesario Apóstol O un bien superfluo ¿Necesario o superfluo? ¿Superfluo? Usted puede vivir Sin vino Bueno hay alcohólicos Que no pueden vivir sin él Pero hablemos de lo normal Usted no puede vivir Sin agua Y sin ropa Y sin comida Pero si podemos Toda la humanidad Vivir sin vino Entonces para que hizo Un milagro De un bien superfluo Para que entendamos Que si es capaz De darnos lo superfluo Y dentro de lo superfluo Lo de más calidad Es capaz de darnos Todo lo que necesitamos Dios te va a dar Todo lo que necesitas En el ministerio Si quieres triunfar Si quieres ganar Si eres objetivo Si peleas La buena batalla Si corres En lugar de caminar Y si quieres hacer Las cosas bien hechas Cuando estuvimos construyendo Yo le digo Dios mío Yo quiero ponerte Lo mejor en el templo Y descubrí Un secreto En las finanzas De las iglesias Dios le manda Dinero Al que se lo sabe Gastar Cada vez que Dios Ponga en tu mano Y en tu ministerio Plata No te da el derecho De gastártelo todo Pero si te ponen El deber De gastártelo bien Pon lo mejor Que puedas En todo lo que hagas Y las riquezas Van a llegar A tu ministerio Ojo Cuando hacemos Las cosas Bien hechas Nos separamos De los que las hacen Mal hechas Eres diferente A ellos Pero cuando las haces Excelentes Te separas De los que las hacen Bien Te lo repito Cuando hacemos Las cosas Bien hechas Nos separamos De las que las hacen Mal O nos Separan Tu eres diferente A todos Le dijeron a Jesús Y Jesús Por dentro Dijo Si No empezó Con la falsa humildad No lo que pasa Un milagrito No más Hay que empezar El ministerio Con algo Y cuando haces Las cosas De forma Excelente Te separan De los que las Hacen bien Se marca La diferencia Entre unos Y otros No la hace Dios La hacemos Nosotros Con lo que Hacemos Más que Con lo que Decimos Yujo Ahora si El piano Y agárrese De la silla Para tener Un ministerio De impacto Hay que hacer Lo que hizo Jesús Jesús Hizo el vino Pero no repartió El vino Él dijo Llévenlo Al maestro Sala Hay un encargado De probar El vino Y de repartirlo Jesús Siempre se sometió Siendo la autoridad Máxima del universo Obviamente Con la trinidad Se sometió A autoridades Aquí en la tierra Él Hizo el vino Y dijo Yo no soy Quien diga Si esto es bueno O no Que lo diga El encargado De decirlo El maestro Sala Si quieres Tener excelencia Siempre tienes Que tener gente Que tengan Control de calidad Sobre lo que haces Ve a los expertos Y diles En lo que estoy Haciendo Está bien hecho Que puedo mejorar En lo que estoy haciendo El maestro Sala Fue el que dijo Que era buen vino No fue Jesús Fue el maestro Sala Él fue el que dijo Repártanlo No fue Jesús Y por último Si queremos nosotros En obras excelentes No importa Cuán vino hagas No importa Si en tu iglesia Hay un nuevo vino Ahí arriba Está el maestro Sala No salgas Con una nueva doctrina Sin pasarla Por el maestro Sala Y que el maestro Sala Diga Que buen vino Repártanlo Aquí tengo en primera fila Gente de mi equipo Una gente creativa Con excelencia Pero siempre les ruego Vengan al maestro Sala No tengan pena Yo lo pruebo Te salió buenísimo Ve y repártelo No hay ministerios De impacto Que no reconozcamos Autoridad Si tú eres El maestro Sala De tu iglesia El pastor Tienes que entender De calidad Como si eres El maestro Sala De una boda Tienes que ser Un buen catador De vinos Para decir Cuál es bueno Y cuál es malo La alabanza Tiene que tener Un catador Un maestro Sala Alguien a quien se le diga Este coro se canta o no Si se canta Está buenísimo Dele Repártalo Le doy otra todavía Ahí con el vino Digan conmigo Purificación ¿Dónde echaron el agua? ¿En los qué? ¿En las vasijas de qué? ¿De la qué? Purificación Ahí se dice la Biblia Juan 2 Ahí lo encuentran ustedes En las vasijas De la purificación Le dijo Jesús Llenan las de agua Hasta arriba Las llenaron hasta arriba Después en las mismas vasijas Se convirtió en vino ¿Usted sabe lo que pasó Cuando alguien Se quería purificar Y fue a sacar Agua de la tinaja Y lo que le salió Fue vino? ¿Eso hubiera sido Considerado una herejía Meter vino En la tinaja Del agua De la purificación? Diga conmigo Status quo Si quiere tener Un ministerio de impacto Deje de hacer Lo que todos hacen Y póngase a hacer Lo que nadie ha hecho Rompa el status quo De su misma iglesia De sus mismos líderes De sus mismos seguidores Y un día va a romper El status quo De la ciudad Donde usted está ¿Le va a costar La crítica? Si Pero hay que romperlo Jesús rompió El status quo Dijo Dijo ¿Qué es lo que Normalmente se mete En una tinaja De purificación? Agua Pues yo le voy a poner vino Y le fui a orar Al señor Por esta figura Y le dije ¿Por qué el agua Y el vino? ¿Por qué la purificación Y el vino? Me dijo Porque hay muchos Que han sido purificados Por mi sangre Pero aún no han bebido Del vino que trae el gozo Son salvos Aburridos Enojados Mal encarados Caen mal Nadie los aguanta Necesitan que la purificación Se les convierta En un poco de vino Y se conviertan En gente alegre Dinámica Gozosa Amena Con alguien Con uno quiere estar Y platicar Y conversar Vivir con ellos Tu iglesia Tiene que ser un lugar Donde la gente Llega y dice Que bonito Venir aquí Que alegres Estar aquí La gente me pregunta A mi Usted Sus mensajes Siempre light Así como este ¿No? Y yo le digo Como así Si light Y usted Debería de hablar De esto Y debería de regañarlos Y le digo ¿Y para qué? Si hay otros Que lo hacen ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer yo Lo que otros hacen Mejor que yo? Le dan Bibliazos En la cabeza Salen deprimidos De la iglesia Tristes ¿Verdad? Han cambiado Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Lo han cambiado Por saber Por saber Por saber ni que cosa La gente Cuando va a tu iglesia Debe salir animada Con esperanza Con gozo Con alegría Sabiendo que Dios Está con ellos Que Dios Y ellos son mayoría Que no hay nada imposible Para el que cree Por qué regresar a un lugar Donde cada predica Me va a hacer sentir mal Si Jesús hubiera sido así Los niños Nunca lo hubieran seguido Dios me los bendiga mucho Lo vamos a lograr Vamos a impactar Amén Es nuestro tiempo Es el tiempo De los hispanos Lo vamos a Lograr Para la gloria Del Señor Jesús Dáselo fuerte Vuelvete loco Por unos segundos Ahí donde estás Ya lo viste Si se puede hacer Se puede lograr Gloria a Dios Fuerte Vuelvelo 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 Es una bulla Ahí Con toda tu gente Vuelvelo Vuelvelo Gloria Vuelvelo 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 apóstol es para ti muy bien puedes tomar tu lugar tengo 15 minutos para preguntas y respuestas o por lo menos preguntas y preguntas no sé si les voy a dar las respuestas pero por ahí hay un micrófono algunas preguntas que quisieran hacer la verdad del tipo que quieran que vaya orientada a triunfar, que les parece preguntas que las respuestas te puedan ayudar a triunfar y a salir más que victorioso en lo que haces, amén entonces si hay alguien, pastores ministros que tengan alguna pregunta puede levantar la mano y le vamos a hacer llegar el micrófono, usted pensó que un sobre pero no acá por favor chispuda la quiero, aquí hay un micrófono ahí está sí tu nombre pastor Ricardo Bazán de El Salvador mucho gusto Ricardo gracias qué tanto tiempo inviertes en tu equipo en mi equipo la vida porque sé que ese es parte del éxito sí, aquí está mi equipo a ver Rodolfo vení contestarle la pregunta esa sería Rodolfo con cariño y con amor Rodolfo es parte de mi equipo ¿qué tanto tiempo invierto en el equipo y qué clase y calidad de tiempo invertimos en el equipo? lo primero que te respondo es que se invierte la vida creo que de la misma manera que un padre invierte su vida en un hijo o sea si me preguntaran a mí cuánto invierto yo en mis hijos tal vez no tendría una medida tan sistemática pero podría decirles que invierto mi vida en ellos y creo que es lo mismo que sucede de parte del pastor con nosotros además de nosotros tener una reunión todas las semanas una reunión de discipulado con él los miércoles por la noche además tenemos una convivencia continua entonces por ejemplo a veces salimos a comer juntos a veces nos juntamos en una reunión de trabajo hay momentos en que nos entretenemos juntos vemos un partido de un deporte o salimos al cine es decir hay una convivencia constante y creo que eso es lo que a nosotros como equipo nos da la apertura de llegar a él saber que constantemente vamos a tener acceso respuestas, criterios, decisión, guianza, consejo yo creo que esa es como lo podría resumir en cuanto al tiempo que nos dedica a nosotros salimos de vacaciones juntos también pasamos tiempo juntos o a veces tengo que salir yo a trabajar a algún lado y les digo vengan y descansen obviamente yo trabajo y yo nos acompañan hemos ido a cuando podemos y tenemos con que nos hemos ido a ver las finales del básquetbol hemos estado en varios lugares ¿verdad? a veces nos vamos a una playa juntos así para parecernos a Jesús no llegamos hasta el mar de Galilea pero nos quedamos ahí por Cancún otra pregunta ¿dónde? ah muy bien sí pastor ¿tu nombre es? Luis Chávez Luis Chávez Luis Chávez de Costa Rica Costa Rica usted no viene a jugar fútbol si no se me regresa ahorita por favor una vez estuve en su iglesia y nos dijo eso llegué con un grupo ahí y nos dijo bienvenidos son los ticos pero cuando no vienen a jugar así es mi pregunta es ¿cuánto tiempo debe de de tener una célula? o sea un grupo de crecimiento que le llamamos nosotros ese líder para que para que haga crecer esa esa célula bueno primero creo que esa respuesta la debería tener tu maestro Sala yo te puedo decir lo que este maestro Sala hace en la mía ¿verdad? no lo que debes pero si lo que hacemos lo más corto que se pueda no depende del tiempo depende de la calidad que hagas ¿qué haces durante una célula? más que cuánto tiempo lo haces es como orar ¿cuánto tiempo debo de orar? no hay nada escrito ¿verdad? otra pregunta si de este lado hola pastor hola Israel de Chile bueno ¿de Israel o de Chile? soy de Chile me llamo Israel ¿cómo no? pastor yo soy estudiante de administración de empresas y creo que en mi carrera he errado en muchas cosas y ciertamente yo sé que tú eres administrador pastor quisiera que me dieras un consejo o darte o hacerte la siguiente pregunta ¿cuáles son las capacidades negativas que tú lograste sacar para poder ser un administrador más efectivo en tu excelencia? la subjetividad lo espiritual como que se asocia a lo subjetivo a Dios va a hacer algo por ahí el Señor va a mostrar el Señor va hay que hacer las cosas bien hechas y dejar que Dios haga lo que a Él le corresponde dividir muy bien que me toca a mí y que le toca a Él yo no hago lo que a Él hace y Él no va a hacer lo que a mí me toca hacer yo estoy en día pastor se llama división del trabajo en la administración sí otra más sí aquí pastor mi nombre es Carlos Barrera soy acá de Guatemala Carlos Luis Ricardo Israel sí muy bien la pregunta sería ¿cómo identificar o saber cuando se habla de la velocidad? ¿a qué velocidad tengo que ir para no adelantarme? ni atrasarme sino que saber ir en la velocidad que Dios quiere a la velocidad que te salgan bien las cosas tú no puedes agarrar una curva a una velocidad donde no la agarres te vas a matar velocidad la velocidad a la que puedas aguantar tú hacer bien las cosas o conducir bien tu iglesia si la velocidad te está sacando de controlar algo debes de bajarla ¿verdad? y aquí agrego otra velocidad y excelencia a veces se contraponen tú tienes que salir con la publicidad mañana quizás vas a tener que sacrificar algo de excelencia causa de quizás la empezaste tarde pero no puedes salir tarde por ejemplo velocidad excelencia ajá no te mates nada más pero acelete usted sabe que la velocidad a veces es más segura que el freno hay muchos accidentes que se han vencido gracias a tener un auto que cuando uno acelera responde y la iglesia se ha salvado muchas veces gracias a la velocidad hay que meter el acelerador el campeón mundial de Fórmula 1 Fangio el que tuvo todos los récords mundiales de Fórmula 1 antes que llegara Michael Schumacher le preguntaron ¿qué hace usted para ganar tantas carreras más que todo el mundo? él dijo cuando hay un accidente todos frenan yo acelero igual nos vamos a matar los dos dijo entonces donde todos tienen miedo el otro aprovecha el miedo de los demás y acelera y triunfa sí pastor soy el pastor Amílcar de Honduras ajá a los dos años cuánto era el número de equipo que tenía en su iglesia hijo a los dos años de iglesia sí a los dos años pensé que de edad a los dos años ¿quién era mi equipo? dije un carrito triciclo tenía pero ya corría en triciclo muy bien a los dos años ¿por qué? ¿tú tienes dos años? dos años voy a ajustar de estar en una ciudad a los dos años a los dos años a los dos ¿mi esposa y yo? 94 lo que sí te puedo decir es que al primer miembro que traje al equipo fue al contador porque los problemas de muchos pastores comienzan con la chequera no saben qué hacer no saben cómo ordenarla y administrarla ¿verdad? y aunque todavía no tengas muchos miembros ya tienes algunas ofrendas ¿no? entonces hay que administrarlas bien entonces ¿cuál es el primer equipo que uno establece? el que más se necesita en ese momento ¿verdad? ¿ya? ¿sí? sí porque yo lo escuché a usted también frente a frente en vida abundante en la iglesia en Tegucigalpa y también yo soy de de un municipio donde estaba una de madrugada orando yo una mañana y estaba enseñando usted y a usted estaba predicando y estaba orando y yo le puse la mano donde estaba orando al televisor y le dije señor yo quiero de lo que le diste a ese hombre y aquí anda mi mamá espiritual la apóstol digna que siempre me he sujetado a la autoridad siempre me ella sabe y antes de dos años creo que el señor me tiene en una radio en Ceiba y está creciendo tremendamente la obra que posiblemente antes de dos años ha llegado a unos ciento ochenta ciento sesenta miembros y por eso yo le hacía la pregunta a usted si yo pienso que eso no lo no lo determina mi respuesta sino tu propia iglesia verdad si tú en dos años tuvieras cinco mil y mi gente no puedes tener el mismo equipo que yo tenía a los dos años cuando tenía yo quinientos o sea no eso es una respuesta que tú debes de aprender a buscar por sí mismo sí mucho gusto mi nombre es Rosa María de Sosa pastor que cachito le digo con mucho cariño ¿qué estrategias debo de tomar cuando mis apóstoles me han dado la oportunidad de empezar a pastorear y yo quiero hacerlo con excelencia como usted acaba de hablar bueno estrategias estrategias por ejemplo cuando yo me fui con el Señor a orar oía yo en el ambiente de pastores que habían estrategias para ganar ricos para ganar pobres y yo normalmente me voy a preguntarle a Dios casi todo y le dije Señor ¿cuál es tu estrategia? y me dijo mi estrategia siempre es la misma los milagros me dijo vea los milagros porque igual necesita un milagro un pobre igual necesita un milagro un rico y si vas a mi estrategia yo te mandare de todas las gentes y eso es casa de Dios casa de Dios tiene de todo desde gente muy rica hasta gente muy sencilla en su economía excelencia no es una estrategia es una forma de hacer las cosas todo lo que haga hágalo bien hecho hágalo para el Señor y va a salir bien así como se viste usted mire si la iglesia se va a parecer a usted va a ser una iglesia muy bonita sí pastor una pregunta mi nombre es Álvaro Franklin soy del Salvador durante la trayectoria que ha tenido el ministerio cuando han llegado adversidades situaciones difíciles que en algún momento pueden ser como razones para dejar el ministerio que es lo que usted ha utilizado para poder seguir con la visión que tiene hasta este momento no tengo opción la renuncia no es una opción delante del Señor cuando han venido cosas duras pues le hago ganas que es casi todo el tiempo o sea he peleado la buena batalla dice o sea esto se trata de pelear verdad o sea cuando vienen momentos duros hágale ganas y cuando vienen momentos suaves agarre fuerzas para los que vienen porque ya está en cola otro momento duro o sea aquí no hay forma de de echarnos para atrás verdad y si tiene que llorar llore y para eso es esa cosa verdad si perdón micrófono gloria a Dios ah es que hay uno y necesito otro micrófono 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 uno dos y luego aquí por favor lo traen si allá atrás pastor trabajo como docente en Honduras vengo acompañando la apóstol digna bendigo su vida he aprendido mucho de ella y de consejos de los que van adelante en la vida verdad una de las consultas que le tengo estrategias como la iglesia puede perder el miedo a conquistar la juventud de nuestros países por esta razón que hacemos nosotros de repente se lo digo trabajo en educación educo niños jóvenes buenos disfruto de eso trato de afectarlos positivamente con lo que Dios ha depositado con lo que nuestra madre nos ha nos ha enseñado pero que hacemos nosotros cuando simplemente nos encasillamos en cuatro paredes y no tenemos el honor a una autocrítica no a mi iglesia sino al cristianismo en sí no tenemos propuestas de repente para darle contención o qué estrategias qué consejo nos podría dar necesitamos crecer orar y pedirle a Dios cuál es la estrategia nosotros por ejemplo lanzamos un teatro se llama casa teatro para recuperar las artes ustedes se recuerdan que a Moisés le levantaron dos personajes las manos Aarón y Ur quien es Aarón sacerdote la línea ministerial sacerdotal tus grupos células predicadores ministerios pero quien es Ur porque la iglesia tiene sólo una mano levantada no tiene la otra levantada cómo ganar la batalla si no tenemos las dos manos levantadas Ur es la familia que escogió Dios y sólo a ellos escogió para trabajar las artes en su casa estamos recuperando artes y hemos lanzado el teatro y el teatro ha sido un éxito impresionante no es un teatro religioso el lenguaje es popular es ameno es comedia no es gloria a Dios amén aleluya verdad pero Rodolfo les va a contar un testimonio de lo que pasó con ese teatro y lo que viene ahorita en adelante de una obra el teatro nuestro a través de Fran Lepe ganó el año pasado en Guatemala la ceiba de oro eso es un premio secular no eso es un premio religioso es un premio secular y lo ganó y el testimonio de lo que ocurrió con esa obra con los estudiantes y lo que estamos por hacer ahora el teatro está fue una idea nuestra y está bajo la cobertura del pastor Rodolfo él les va a contar las proezas que ha hecho con el teatro ponganle atención como el pastor dijo el director de teatro que dirige nuestra nuestra área de teatro Fran Lepe es un hombre que consumió droga por mucho tiempo al grado que estuvo internado no solo en centros de restauración sino salió del manicomio él llegó saliendo del manicomio sin decirnos nada los tres días llegó a la iglesia y en esa misma semana estábamos montando una obra para el día de la madre nosotros la verdad necesitamos que esté un poquito loco para crear cosas ¿verdad? el señor lo rescató salió de allí pero él hizo una obra que era su testimonio acerca de cómo él salió de las drogas y la obra se le hizo una producción muy linda muy bonita y se llegó a llamar o se llama Pasos de Vida se estuvo presentando en varios lugares y la gente que está en Secatid trabajando en el gobierno le gustó mucho la obra y propuso pasarla como una obra de prevención de drogas a los alumnos del Ministerio de Educación así que el año pasado Secatid se unió junto con una área de la Embajada Americana también encargada de antinarcóticos y con el Ministerio de Educación y se hicieron varias funciones en lo que fue o lo que es el Teatro Nacional en total en esas funciones llegaron 12 mil jóvenes estudiantes de escuelas públicas a ver la obra les impactó tanto que el Ministerio de Educación pidió que la obra se presentara en otras escuelas del interior en total el año pasado 60 mil jóvenes vieron la obra en total una obra cuyo mensaje es prevenir el ingresar en drogas y el salir por recibir a Jesucristo en el corazón pero fue tanto el impacto que ellos quieren ahora involucrar esa obra en todo el currículum nacional de Guatemala y entonces ellos dijeron que si la obra nosotros la filmamos como una película entonces ellos hacen que sea parte oficial de todo estudiante de escuela pública en Guatemala como material para prevención de drogas así que hay miles y miles y miles de jóvenes lo impresionante de esto hermanos es de que tanto la embajada sigue metida en este proyecto y está aportando financieramente como entidades privadas y obviamente nosotros como iglesia también y que las puertas se han abierto para todos aquellos que alguna vez han tratado de ir a predicar a alguna escuela pública sabe lo difícil que es el poder ingresar allí porque el estado separa pues religión de cristianismo pero se nos abrieron las puertas hermanos y el mismo estado está pidiendo queremos que eso lo vean todos los jóvenes del país así que en marzo empezamos a filmarlo y este año empezamos a pasarlo a todos los jóvenes obviamente si tú quieres entrar a todos esos lugares con el mismo lenguaje que se usa en las iglesias con la misma forma de vestirnos que se usa en las iglesias y todo de entrada ni te abren las puertas eres rechazado tenemos que desafiar el estatus quo el vino se hace en la vasija de la purificación ¿Pastor? sí otra no ya una ya los demás le decía dos tomo sus palabras 2004 San Pedro Sola el buen líder suple necesidades lo decía en cierta ocasión como iglesia como optimizan ustedes los recursos cuando llevan ayuda a lugares donde hay personas que realmente necesitan muy bien el banco de alimentos que tiene casa de Dios es un banco que un día orando se me ocurrió de que en lugar de que la iglesia vaya y compre muchos alimentos porque no en la santa cena cuando todos cenamos con Jesús nos acordamos del que no tiene nada que comer el problema de los programas de beneficencia es que no despiertan ninguna conciencia solo la conciencia del que da y si nosotros queremos afectar necesitamos una conciencia social colectiva nacional entonces de esa manera cada vez que tomamos la cena del Señor la gente trae alimentos no perecederos y cuando hay una emergencia doblamos eso no perecederos es porque no necesito un congelador para meter nada no perecederos es porque no necesito ninguna burocracia para mantenerlo y nosotros normalmente recibimos alimentos y casi no dinero y el que quiere dar dinero le pedimos que compre las cosas y nos dé a nosotros los alimentos para evitar la burocracia administrativa y tener velocidad ya la velocidad entonces lo que hacemos es que nosotros el alimento lo repartimos a través de instituciones sin importar su credo o filosofía sino solo su necesidad porque cuando el estómago tiene hambre no hablan lenguas hace unos ruidos parecidos y el estómago de un católico o de un evangélico o de un ateo hace el mismo ruido cuando tiene hambre entonces nosotros vamos a instituciones que ya hacen alguna labor de beneficiencia como cuidar niños con cáncer o ancianos o huérfanos indigentes y les llevamos la comida para que cuiden ellos a la gente y no se distraigan buscando la comida entonces como ya no se distraen buscando la comida lo que hacen es cuidar lo que querían cuidar y le dan de comer con nuestra comida no sé si me explico el banco de alimentos es posible en todas las iglesias si todos ustedes abren un banco de alimentos todos le van a dar de comer a alguien así es como lo hacemos tratar de ser efectivos en lo que hacemos bien la última acá acá y acá y me voy a forzar si buenas tardes ya mi nombre es Sebastián soy también de Chile también tengo la profesión de ser arquitecto y mi pregunta aboca lo siguiente desde pequeño tengo un llamado pastoral bien fuerte que con el tiempo se han ido dando las cosas y cada vez Dios ha ido respondiendo eso a mi vida eso sí yo lo aprendí desde pequeño que uno también tenía que prepararse y tener algo con lo que poder dar así también convención al tema de la excelencia y Dios me llevó a esta profesión y a este oficio de la arquitectura mi pregunta y son dos preguntas en uno ¿cuál cree usted porque yo sé que usted también tiene una profesión de universidad ¿cuál cree usted que debe ser el momento en el cual uno tiene que renunciar a una cosa o de qué manera uno puede equilibrar la profesión con el ministerio yo se lo pregunto porque mi profesión lo que me ha dolido muchas veces durante cuando estaba en la universidad es que es una profesión que quita mucho tiempo mucho mucho tiempo o sea noches enteras sin dormir con proyectos maquetas pero así también cuando empecé a trabajar me fui dando cuenta de que muchos de los clientes les terminaba predicando y fue una de una forma en el cual el señor me demostró en cierto modo que si se puede también dentro de la profesión trabajar pero mi pregunta boca el llamado pastoral en sí es algo que aún es mucho más fuerte y en algún momento sé que va a tener que renunciar a lo mejor a mi profesión para dedicar a tiempo completo pero mi pregunta es esta ¿cuál usted cree que tiene que ser el momento o qué tiene que pasar en la vida o en qué momento usted decidió por una cosa o por la otra? no sé si me entiendo o es confusa la pregunta yo si te entiendo el que no se entiende a sí mismo sos vos sí ajá ahí está el maestro sala a él pregúntale no tengo respuesta nadie la tiene si decís que tenés un llamado espero que estés pasando tiempo delante de Dios y si Dios te llamó que mire Dios como arregla el problema que tenés vos no lo tenés que arreglar si él te llamó que él lo arregle descansa en eso y él lo va a arreglar cuando llegue tiempo mientras tanto ya haces buenos edificios sí terminamos acá Elizabeth de Salvador usted hablaba de los pastores que deben generar desde ahí ese desafío esa inspiración a seguir a Jesucristo esa motivación y no desmotivación de no querer volver a llegar al siguiente culto yo quitando el ambiente o la variable chamusca que usted hablaba que ha hecho que hace con los pastores que tienen eso por su forma de carácter por su forma de educación de no ser inspiradores de no ser motivadores y al contrario desmotivadores que eso es desmotivadores en el aspecto de que lo que usted hablaba de que ha hecho en su experiencia con los pastores quitando el ambiente la variable chamusca que sea quitando la la negligencia y la subjetividad la subjetividad sino que la persona como tal se motiva o no se inspira o no se inspira si es alguien que impulsa voy a terminar con esto entonces un equipo de basquetbol alguien llegó no de fútbol americano llegó y le dijo mire es impresionante el ánimo que hay en su equipo todos tienen ánimo hasta el que reparte el agua tiene ánimo el que limpia tiene ánimo el que recoge las camisetas sudadas tiene ánimo ¿cómo hace usted para no tener a nadie que no tenga ánimo? le dijo no lo tengo no entra al equipo entonces ¿qué he hecho yo con un pastor que no motiva? no he tenido ninguno porque ni siquiera lo hacemos pastor no califica no en el ministerio nuestro puede calificar en otro ministerio en el nuestro no yo tengo derecho al mío entonces simplemente no es una persona que vaya a inspirar simplemente no puede ser por lo menos de nuestro equipo de pastores o si alguien va a estar bajo la cobertura mía ese es un check que yo hago si es una persona que lo que hace es golpear gente del púlpito que ni sueñe con asociarse conmigo porque no es el ADN que tenemos nosotros ¿verdad? alguien criticó a un pastor dijo él no es pastor es motivador y le dije no será que los pastores se olvidaron que somos motivadores nuestra gente puede hacer las cosas a veces solo necesita que su pastor le haga porras el domingo o no pueden claro que pueden hacerlas son capaces Dios me los bendiga los amamos mucho los queremos pastores gracias por esta oportunidad de oro maravillosa les pedamos a casito pues con un fuerte aplauso sí pues es de pido oh gracias Dios oh gracias a Dios ¿cuántos dicen gloria al Señor? que lindo que lindo yo dije que este año voy a hacer un AK 47 ¿verdad? voy a echar bala y les dije a muchos que hay dos grupos de mariachis allá afuera y se les van a cantar las golondrinas anoche murió un hermano líder mío yo en vigente no están ahora aquí ellos porque fueran al entierro pero mi deber era estar aquí los que no vinieron ayer a menos que por escrito me expliquen ¿por qué no estuvieron? Dios los bendiga pero quiero hijos que respeten a un padre quiero hijos que respeten a un padre y esto no lo estoy haciendo solo lo estoy haciendo con el respaldo del consejo ministerial y hermano tú no tengas en tu iglesia gente que no te obedece que no se compromete hay iglesias que no están representadas acá y es su convención ahora si no la reconocen Dios los bendiga no hay más me gustó mucho esa ilustración ilustración del taxi levanten la mano conmigo y digan no habrán taxis acá o se monta usted bien